¡Ale! ¡Ale! ¡Quemámoslo! ¡Lo vamos a ponerlo! ¡Aquí lo tengo! ¡Ale! ¿Para ya puedes ganar? No, tú no tienes una pistola que tienes. No, este es el otro, Toni. Yo creo que no lo es. No echen más ahora, eh. Nosotros se llenaron. Están muy llenos. Sí, ya cambiamos. ¿Ahora vas a poner más? No, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Voy a comerse! Durante de los huevos. Ya hay dos huevos, ahora. Y tenemos huevos, ¿o? Se llama porque es el teclado de la tapa. Dijo que vivimos con la raja. Aquí hay dos tapones, ¿no? ¡Hombre! 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 ¡Hombre!